Acaba de llegar el sorteo más grande de Robux en mi canal, miren todos los Robux que tengo chicos Y miren, voy a actualizar acá para que miren, madre mía, y si tú quieres ganar uno de Robux Chicos, les voy a pedir de que dejen like en este video, deja tu like ahorita mismo, suscríbete y activa las notificaciones Una vez que hayas hecho esto, te va a ir a la descripción de este video y les va a mandar a una aplicación La aplicación la tienes que instalar, es una aplicación para ganar dinero totalmente gratis Solamente chicos, tienes que darle las 5 estrellas a la aplicación en la Google Play Una vez que hayas hecho eso, tienes que instalarla, ya que la instales, te metes a la aplicación Tomas captura, me la mandas por Twitter y a todos los que estén haciendo esto Les estaré mandando Robux a todos, así que por ahí chicos, como les digo, vayan e instalenla Utilícenla, que como les digo, a todos los que la estén utilizando y me estén mandando la captura Donde el número esté muy chiquito, que ya la hayan utilizado un montón Les estaré mandando más Robux, así que como les digo, utilícenla, la verdad está súper épica Pueden ganar Robux con esa aplicación, así que chicos, ¿qué están esperando? Vamos, utilícenla, la verdad está de rechopete Bueno chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien Estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión chicos, estamos aquí en mi city Pues me metí aquí y pues me vi la casualidad de que hay un montón de mujeres O sea, creo que la mayoría que juega a este juego juega más mujeres que hombres Si andan uno que otro hombre, pero puras mujeres, madre mía Creo que este es un servidor solamente para mujeres a lo mejor Pero pues aquí lo hemos descubierto unas que otras personas Y bueno chicos, vamos a ver qué ponen aquí Dice, cógeme Dice, Android, dame duro ¿Qué pedo? Oh, what the fuck, creo que es un suscriptor, chicos Me quieren matar, yo creo que sea A ver, jaja, el duro papi Dice, dame contra la cama Quiero ser, quiero un hijo, dice Me voy a, te voy a raptar Duro, duro, qué pedo Chicos, les quería decir de que todos los que estén acá viendo el video Quiero que todos ahorita mismo le den like a este video Si quieren más videos como este O sea, si quieren que traigan más videos como este Quiero que dejen like Y se suscriban todos ahorita mismo Así que pues nada, chicos Como pueden ver, o sea, what the fuck Dice, toma mi leche, Android, what the fuck ¿Qué pedo? O sea, yo digo que es una leche así Un bote de leche No vamos a pensar mal, chicos What the fuck, te odio Tuviste que haber nacido What the fuck Aquí ando unos que me quieren matar, chicos What the fuck Creo que son haters A ver, vamos a ver Salúdame en tu video Quien piensa que ando grabando, chicos No, no ando grabando Dice, que es lo que quiero Sácame la pan What the fuck ¿Qué pedo? Todos me andan diciendo cosas Estoy sad Dice Estoy sad Pero bueno, chicos Como les digo, está bien extraño esto La verdad es algo bastante loco Dice Dame hasta por los oídos Perro Si no, te mato Saludo Yo, what the fuck Soy trap Soy trap What the fuck Si te doy Yo si te doy Pero no consigo What the fuck Que pedo, chicos Se supone que Roblox Es un juego para niños Chicos Y miren todo lo que está pasando Chicos What the fuck Vamos a agarrar Vamos a agarrar mis Mis juguetes Oh, puedo comprar Oh, se mueve, mira Estarán chidos A ver Voy a comprarme este Sí, sí, sí Cobrar A ver, dale, ok Oh, estaría chido un monociclo Charly Me voy a comprar un monociclo A ver, salir What the fuck What the fuck Ahí está, perfecto What A ver, vamos a comprar el monociclo Vamos a probarlo Like por el monociclo Digo por el monociclo Vámonos Boom, boom, boom Ah, está bien Está bien caca, chicos No se compren este juguete Esta cosa para brincar Está bien caca Sí, pero corro más rápido Que ellos Ay, madre mía Que bonita, bonita Oh, yeah Vamos a ver si funciona en el agua Oh, sí funciona Padre mía Oh, ya no, todos me andan siguiendo Me quieren matar No sé qué pedo Uh, uh, uh Vamos a correr Vámonos Uh, uh No me alcanza Oye, sí, qué rico Dice, te odio Papi, muérdete Muérdete Muérdeme 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 o te mato Ven, Android, ven What the fuck Me quieren matar El chico Tu mejor Android Facita Dice What the fuck Como subo ahí Uh, no puedo subir Corre, corre, corre Dame duro Paso pack Quiero un hijo What the fuck Ven a mi casa What the fuck Chicos Android, siéntate a mi lado Al lado mío Ven a mi casa Siéntate Voy a mi casa Chicos Voy a mi casa No, no, no Ah, ¿dónde está mi casa? Aquí, acá Vamos Seguro ni se dan cuenta Chicos Voy a ir a mi casa Saca el pack Te voy a raptar 7-7 Súbele Súbanse Los que Lo que Quieren duro What the fuck ¿Qué pedo? Ok, muy rápido Chicos A mi casa Porque Aquí espantan Ostras, ostras Aquí ya tienen Ya tenemos Para conseguir Madre mía Madre mía Mira todo el dinero Que se van a traer Uh, uh Uh, uh Ok, perfecto Vamos, vamos Métete, métete What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se está metiendo todo el mundo No manches Se metió todo el mundo A mi casa What the fuck Están haciendo una fiesta No manches Te odio Dicen What the fuck Uh, mira Se están metiendo A bañar conmigo Todas las suscriptoras What the fuck Se están metiendo A bañar conmigo Las suscriptoras Van a ¿Qué pedo? 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 Chicos, si quieren que siga trayendo más videos como este Quiero que dejen su like ahorita mismo Y voy a seguir trayendo Obviamente esto se va a salir de control A ver, déjenme cierro por acá Estamos haciendo una fiesta What the fuck? Todos andan bailando, chicos Yo también voy a bailar Tiri, tiri, tiri Vamos a bailar este cumbión A ver A ver Aquí no es Vamos a bailar Un sub más Un sub más Un sub más Oh, si están bailando Miren, me están siguiendo el rollo Vamos a ver si bailan todos Vamos a ver si bailan todos Vamos a ver Danzas A ver Oh, se imaginan hacer bailes sincronizados Madre mía Como en Fortnite A ver, vamos a bailar aquí A ver, vamos a hacer danza 8 Pop, pop, pop Todos danzados Todos danzados 8 Oh, a ver Si saben qué danza estoy bailando A ver Yo creo que todos Oh, sí Si saben qué danza es La danza 8 Oh, yeah Oh, yeah Oh, sí Están pensando bailar, pop Oh, yeah Oh, sí Todos estamos bailando Todos somos Bright Dancers Oh, yeah Entonces, bueno, chicos Si quieren más videos como estos Dame duro mientras baila What the fuck Estamos iguales Oh, qué épico Oh, oh, oh Bueno, chicos Si quieren más videos así Que sigan grabando más videos así Cuando me metan servers así random Pues dejen su like Suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Yo hasta aquí voy a dejar este video Voy a seguir grabando Y pues ya mañana me dicen Si les gusta O sea Ustedes díganme Díganme si les gusta Dice el lesbiano What the fuck Qué pedo O sea, se supone que Mi serie es un juego para niños Chicos Oh, se imaginan caminar así Miren Madre mía Tu, 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 tu Tu, 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 tu Qué pedo Está bien extraño Pues un changuito Oh, ya sigo Sigo sentado y bailando Madre mía Madre mía Oh, sí Me jugué Me jugué, chicos Traigo el Lobby Tricks Traigo el Lobby Tricks Oh, se fue bailando What the fuck A ver Vamos a darle para acá Oh, sí Oh, sí A ver Vamos a hacer una fiesta Una fiesta de rap aquí A ver si me sigue Ah, sí, se me sigue Bueno, chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Uy, puedo saltar y bailando Madre mía Voy a bailar en el buzón De este vecino A ver Oh, no Me metí al vecino Me metí a la casa del vecino, chicos Oiga, ¿qué dicen los visitantes? Madre mía 17 en la fiesta Madre mía Ya saben Dejen su like Para más videos Descarguen la app En la descripción Que tienen una app Para descargar Robux En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Mi casa Aquí se dice Oh, sí Hasta sale humo De tanto baile, chicos Oh, sí